Martes primero, sí, estábamos, en realidad ella la internaron el lunes para tener familia. Ella tenía, viene a ser, dolores. Mi mamá la llevó a la clínica. Bueno, en el momento que la atendieron, de que ella ingresó a las 2 de la tarde... Hasta las 5 y cuarto la atendieron de 10. La llevaron 5 y cuarto, 5 y 20 la llevaron para tener la nena. La bajaron, la subieron a las 6 menos cuarto de la tarde. Entró a la sala con hemorragia, la volvieron a llevar a las 6 de la tarde. Y de ahí, de ese día, de ese momento, yo a mi hija después la vi en la cama toda entubada. Digo, ¿qué información le dieron a ustedes? Que ella había tenido dos paros cardíacos. La única información que tuvimos. Al marido le habían comentado de que ella había tenido dos paros cardíacos. Que se le había reventado una arteria. Y por problemas de eso, viene el sangrado que ella tenía. Entonces, a las 10 de la noche, nosotros ya estábamos... Porque ella estaba primeramente con el marido de mi hermana y ellas estuvieron en la clínica. Después nosotros llegamos a las 9 de la noche. Y eso de las 10 la pasan otra vez a quirófano. Que le iban a hacer la extracción. Le iban a sacar el útero para parar el sangrado. Y tipo 11 menos cuarto de... No, 11 y cuarto, 11 y 20. Ellas le habían terminado de operar. Y bueno, cuando salió, le dijeron que tenía que esperar. Que dependía de un hilo. Y bueno, que teníamos que esperar 24 horas para... Que ya el sangrado había parado. Que le iban a estabilizar la presión. Y bueno, que teníamos que esperar las 24 horas para ver qué es lo que pasaba. ¿Cómo se llamaba tu hermana? ¿Qué edad tenía? Mi hermana se llamaba Leisamón Alicia Mariana. Tenía 29 años. Tengo tres hijos. La nene de 11, la nena de 8 y la bebé recién nacida. ¿La bebé nació? Sí, la bebé nació perfectamente. ¿Ella tenía algún tipo de antecedente? No tenía nada, 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 nada. En la historia clínica de ella no tiene nada. No tiene nada. Eso es lo que estábamos hablando en la lotería con mi nieto, que es el herno de mi hija. Dijo, no tiene antecedente de nada. Entró lo más bien, entró lo más bien. La falla la tuvieron ellos. Supuestamente cuando salió, dice que le preguntó el marido, como estaba el hijo bien, la nena divina. Dice, 15 pelotas igual que vos, te dijo. Así que quiere decir que salió perfectamente del parto. Ella estuvo hablando conmigo y todo en el momento que salió del parto. Yo eso no lo vi. Yo no puedo decir nada. Ella estuvo hablando porque yo... Yo estuve casi parada. A ella, cuando la bajaban, salió de sala de maternidad para detener a la nena. Ella habló conmigo. Todavía habló con el marido. Le dijo, y habló conmigo también. Y me dijo, es más, dice, es llorona y es jetona. Es jetona. Le digo, bueno, habló con el marido cuando fuimos a sala. Y cuando fuimos a sala, ella empezó a perder sangre, 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 sangre. Yo para mí, ya fue sin sangre arriba. Porque ya la sacaron ahí como... Yo no estuve. Pero ella y el marido estuve. Charcos de sangre. Sí. Y como le habían puesto pañada descartable. Después ella la envolvió con una sábana para poderla llevar, pero allá abajo había dejado un charco de sangre. Creo que limpiaste vos. No, quería limpiar yo, pero no me dejaron. No, no te dejaron. ¿Y qué le dijeron los médicos? Los médicos me dijeron a mí en el momento que yo estuve en terapia con ella y con mi yerno, me dijeron que ella es joven, que tenía una luz de esperanza de poder salir, pero estaba en estado de coma.